La 65ª edición del Juego de las Estrellas de la NBA ya es historia y pasará a los archivos de la liga como la de la despedida del principal astro de una generación y uno de los mejores de todos los tiempos, Kobe Bryant. El Air Canada Center de Toronto fue escenario del último de estos partidos para la escolta de los Angeles Lakers en su decimoctava selección y como regalo, sus compañeros del equipo este le obsequiaron una victoria por un abultado marcador. En Ontario, el encuentro se desarrolló como de costumbre con muy poco esfuerzo defensivo por parte de ambos conjuntos, 100% volcados a la ofensiva. En la fiesta de puntos, Paul George de los Pacers fue el máximo encestador por las Estrellas del Este con 41 tantos, secundado por John Wall de los Wizards, autor de 22 y el ídolo local de Mark DeRozan de los Raptors con 18. LeBron James tuvo una noche discreta para sus estándares con solo 13 puntos y 7 asistencias. Por el oeste, 5 jugadores rebasaron la veintena de puntos. Russell Westbrook del Thunder fue el líder de su escuadra con 31 y resultó elegido jugador más valioso por segundo año consecutivo. Stephen Curry de los campeones Warriors marcó 26, Anthony Davis de los Pelicans 24, Kevin Durant también del Thunder 23 y James Harden de los Rockets igualmente 23. Superando el medio centenar de puntos en los tres últimos cuartos, los del oeste terminaron imponiéndose por un desproporcionado tanteador. Bryant de 37 años se despidió con 10 tantos, 6 rebotes y 7 asistencias. Marcador final, Estrellas del Oeste 196, Estrellas del Este 173.